Sembremos Seguridad es una estrategia que se implementará en la Región 7 de la Fuerza Pública, comenzando con los cantones de Pérez, Celedón y Buenos Aires, mientras que OSA será en el tercer trimestre del año. Busca priorizar y focalizar delitos, riesgos sociales y otros factores que aquejan a la ciudadanía por medio de la percepción de las personas y estadísticas registradas, así como abordarlos para mitigar la problemática identificada mediante la coordinación y cooperación entre las diferentes instituciones. Precisamente esa estrategia fue presentada en una de las sesiones del Consejo Municipal de Pérez, Celedón. Pero nos toca a nosotros aquí en Pérez, Celedón, presentárselo ante ustedes, este nuevo modelo preventivo que se va a trabajar en conjunto con el gobierno local que es aquí la Municipalidad de Pérez, Celedón, es un nuevo modelo de estrategia preventiva que nos va a permitir analizar las problemáticas que se están viviendo en este momento en el cantón de inseguridad para poder identificar en este cantón los factores de riesgo y las posibles causas que generan las incidencias delictivas que se están viviendo actualmente en el cantón. La intención es priorizar delitos y riesgos sociales. Es muy importante, ¿verdad?, para nosotros como Fuerza Pública contar con el apoyo de la Municipalidad para llevar a cabo esta estrategia que es una estrategia que tenemos que trabajarla en conjunto. Sabemos que la seguridad es cuestión de todos, que todos tenemos que trabajar para bajar la incidencia delictiva y como hemos visto en estos últimos días se han aumentado las incidencias, pero para eso estamos nosotros para implementar esta nueva estrategia, bueno, que ya se ha venido trabajando, pero que tenemos que poner a trabajar definitivamente en este año. Nosotros como Fuerza Pública y con la alianza con el gobierno local tenemos que implementarla y por varios factores tenemos que dar la priorización a los tipos de delitos y los tipos de riesgos sociales que se nos vienen dando en este cantón. Con ello se busca analizar las problemáticas que se viven en el cantón trabajando en la planificación y ejecución. Tenemos que trabajar en conjunto, haciendo acciones y estrategias orientadas para minimizar el impacto que se nos está dando y eso tiene que ser a corto, a mediano y a largo plazo. Este plan de acción nos permite trabajar en tres puntos que son la planificación, la ejecución y el seguimiento a la evaluación del impacto que se da. La planificación, como tenemos que venir dando, esto ha sido como una estrategia y hemos tenido que hacer calendarizaciones a nivel de ministerio, a nivel de delegaciones policiales, tanto regionales como cantonales. Como parte del trabajo que se empezó se hará una encuesta. De las evidencias por medio de unas encuestas que se van a hacer en el mes de abril, del 1 al 28 de abril, entonces necesitamos que a la hora que tengamos las herramientas para recolectar estas informaciones, las evidencias, entonces hay que desplazarlo a nivel de comités de seguridad comunitaria, comités de seguridad institucional, de comercios y a nivel policial. para poder diseñar las líneas de acción que nos van a permitir trabajar en la ejecución del modelo de Sembremos Seguridad. Este modelo de Sembremos Seguridad tendrá que acompañarse con el apoyo de las diferentes instituciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!